Bueno, vamos a seguir entonces, aquí Zerpa, esta es la segunda ayuda, guía audiovisual del taller de iniciación a los gráficos animados en 3D utilizando Cinema 4D Esto es parte de un ciclo formativo especial de Engrapo, Escuela Nacional de Gráfica Popular Bueno, seguimos entonces, primera sesión con Cinema 4D, estamos aquí en Cinema Cuando uno abra el programa, lo van a ver bastante similar a esto, quizás no tienen estos cuadritos grises con esta información Igual, bueno, no importa, eso se puede prender y apagar, después vemos cómo Pero básicamente en este menú tenemos una ventana aquí de navegación, que es nuestra área para navegar Aquí vamos con Alt y clic izquierdo para rotar, Alt y clic derecho, acercar y alejar Y Alt y clic del medio para subir y bar, entonces tenemos nuestra ventana de navegación aquí Esta ventana es donde vamos a vaciar todos los objetos que contienen nuestra escena De hecho aquí dice objetos, entonces esto lo vamos a estar autorizando mucho Es donde construimos nuestra jerarquía Y esta ventana acá son los atributos de los objetos que vamos a estar viendo Ahorita como nada más tenemos un proyecto, solamente tenemos los atributos del proyecto Entonces vamos a comenzar Si yo voy al menú, aquí en el menú general de los módulos Tengo un módulo que se llama crear Y dentro de crear tengo objetos Que son geometrías preconfiguradas Igual aquí, eso parte como de la lógica de Cinema, recordemos Todos estos son objetos, porque todos son cosas que van a entrar en la ventana de objetos Entonces no se confundan pensando que los objetos son solamente estos y después estos no Sino que todos son objetos Entonces vamos a crear ahorita un objeto esfera Ya comenzó a variar aquí Entonces mi objeto esfera tiene unos atributos específicos Tiene atributos básicos, tiene atributos de coordenadas, atributos de objetos Y atributos de... esto no lo vamos a hablar ahorita Vamos a dejarlo hasta aquí Entonces si creo por ejemplo otro objeto Vamos a crear un cubo Entonces ahora ese cubo está tapando la esfera que tenía ahí Y el cubo igual tiene los mismos atributos que la esfera Vamos a llamar atributos cada una de estas pestañitas Y luego cada atributo tiene propiedades Entonces objetos Un objeto tiene atributos Y los atributos tienen propiedades Vamos a irlo trabajando así Entonces estamos diciendo que Cinema es un programa modular y jerárquico Vamos a comenzar hablando de la jerarquía Este árbol cuando uno comienza a añadir objetos aquí Se dan objetos gemétricos u otro tipo de objetos Esos objetos se van construyendo en un árbol O en una relación de parentesco o de jerarquía En este caso estos dos objetos aquí Tienen el mismo nivel de jerarquía Para visibilizarlos vamos a mover el cubo acá Recuerden al clic izquierdo Al clic del medio Al clic derecho para acercar y alejar Entonces ahora este cubo está Lo moví posicionado a menos 300 centímetros y pico En Z En la profundidad Lo acerqué Digamos En la profundidad En relación a qué Vamos a comenzar por ahí Todos los objetos de manera predeterminada El cero Viene marcado en relación a la escena Al centro de la escena Este Si Vamos a activar aquí la cuadrícula En filtrar Cuadrícula Así van a ver ustedes Entonces el punto cero va a ser el centro De nuestro universo De la cuadrícula Un objeto está en cero Cuando está en relación a ese centro O Vamos a ver qué pasa Si yo este cubo Ahorita como tal está A menos 303 Del punto cero Del universo Si pongo el cubo Dentro de la esfera Van a ver cómo Ese menos 303 Va a cambiar de valor No cambio de valor ¿Por qué no cambio de valor? Porque la esfera está en cero también Ahora Si yo Muevo la esfera 303 En Z Y pico 300 Ajá Ahora tengo esta esfera en 303 Y el cubo en 303 Pero estos son 300 Hasta el cero de la esfera No está en cero del centro ¿Cómo lo veo? Si vuelvo a sacar el cubo De la esfera Ahora estoy a menos 606 Entonces hay que estar pendiente Esta medida Digamos Las propiedades De posición Del objeto Son Están vinculadas Si es una primera jerarquía Están vinculadas Al universo Al cero Del universo O de la escena Si está dentro De una jerarquía Están vinculadas Al objeto padre ¿No? Entonces Eso es para estar pendiente Hay un tipo de objeto Que se llama El objeto nulo Que es como una manera Que lo puedo utilizar Por ejemplo Para agrupar Varias geometrías Entonces Aquí tengo el nulo en cero La esfera En menos 300 Del nulo Porque ahora el nulo Es el nuevo cero Y el cubo En menos 600 es nulo Si vuelvo a mover El nulo en z Los valores de la esfera Y del cubo Se mantienen Porque son en relación A este nulo Si lo saco Ahora esto está A menos 900 y pico Y esto está A menos 630 Entonces Eso Este Para no Una clave Para no complicarse De más Como en esto Del 3D Es estar claro De donde está Uno en el universo Y estar muy pendiente De estos valores Y Idealmente En las etapas iniciales Intentar alejarse Lo menos posible De cero Entonces vamos a volver A cero Para Hacer algunos ejemplos Prácticos Antes del ejercicio Fíjense también Para agrupar Si yo tengo estos dos objetos Le doy Alt-G Que es agrupar El automáticamente Lo que crea Es un nulo Y crea Me dejaré aquí Para ahorrar tiempo De no crear el nulo Esto aquí Son los semáforos El punto de arriba Es visibilización Del objeto En la escena solamente Y el punto de abajo Es visibilización del objeto En el render Render es este botón Que está aquí Este es el resultado Que estoy teniendo hasta ahora Entonces Si yo Invisibilizo el cubo Veo la esfera Que está aquí abajo Pero si le doy render Como tengo este neutral El cubo va a aparecer Si quiero que el cubo Ni rendee Ni se visibilice Tengo que apagar aquí Ahí está Si quiero que el cubo Eso es un espacio tridimensional Como aquí el cubo No importa que esté de último Si no importa Que su área Está cubriendo la esfera Entonces la esfera está ahí Pero está adentro del cubo Entonces Eso a nivel Esta es una jerarquía Más de los valores Pero no De La visualidad Que es un poco Como pasa en Photoshop En la capa que está arriba Es la más visible Y está para abajo Aquí no vean Esa jerarquía En ese sentido Si no En la Eso En la relación Hasta ahora Lo que hemos visto Como hereda la posición Por ejemplo Un objeto hereda al otro Pero la visibilidad no Ok Entonces ahorita Vamos a invisibilizar El cubo Y vamos a hacer Un ejercicio aquí Con esta esfera Las propiedades Los atributos De la esfera En un objeto Tengo básicamente Dos Bueno tres El radio Bueno es el área De la esfera Los segmentos Son cuantos polígonos Para ver eso Vamos a mostrar Y vamos a mostrar Las líneas Si lo pongo aquí Más subdivisiones Va a tener más polígonos Y como vimos Esta es como la resolución Del objeto Y aquí Es el Tipo de malla De la esfera Estándar Es los polígonos Cuadriculares Y cuando cambio Esto es Está cambiando El tipo de construcción De la malla Ahorita Vamos a probar No sé Esta A ver No Vamos a probar Esta Ok Una cosa Entonces Subdivisiones Radio Tal Dentro de crear Hasta ahora hemos visto Entonces Crear objeto Son formas predeterminadas En deformador Son unos objetos Que están hechos Para Para la redundancia Deformar La geometría Base Entonces Por ejemplo Vamos a utilizar Desplazador Entonces El desplazador Tiene que tener Una relación jerárquica Inferior A uno O más objetos Entonces Pongo el desplazador Dentro de la esfera No va a haber nada Hasta ahora Porque este deformador Necesita que le dé Unos valores O sea Necesita que le dé Información Para que esa información Modifique Esta geometría Este deformador Desplazador La información Que necesita Se le asigna En el atributo Del sombreado Entonces Si voy aquí En sombreado Al shader Le voy a agregar En este caso Un ruido Y ya comienzo A ver Un resultado ¿Qué está pasando ahí? Este ruido O bueno El desplazador Y en general Muchas de las herramientas Que vamos a estar utilizando Equivale Vamos a estar utilizando Máscaras Blanco y negro Donde Donde está el color blanco O los valores más claros El efecto que estamos aplicando Se va a notar Va a ser visible el efecto Y donde está negro Está oscuro No se va a ver el efecto En este caso Como tenemos una máscara De estos punticos Blanco y negro Resulta En esta superficie Irregular Bueno Para entrar aquí Le di a Click O aquí O aquí Y abren Las propiedades De ese shader Del ruido Que creo Entonces aquí Puedo cambiar El tipo de ruido Y puedo Digamos Que estamos buscando Algo así Como este celular Déjame ver Que pasa Si lo vuelvo a cambiar El estándar Bueno Eso no lo expliqué Esta Aquí El lado derecho Eso me pasó A explicárselos En la sesión Cada objeto Tiene estos cuadritos Que van apareciendo aquí Se llaman etiquetas Entonces De manera predeterminada Estos objetos Vienen con esta etiqueta Que es una etiqueta Pong Que para no complicarlo mucho Es como una especie De suavizado Que él hace en los polígonos A nivel de como Reflejan la luz Digamos Entonces Cuando yo borro Esta etiqueta El resultado Es que veo Cada polígono Más por separado Que en este caso Me parece Un resultado Me gusta más así Para este caso Si no Pueden dejarle Su etiqueta ahí Creo que también No Si hay que borrárselo Si no Lo quieren así Entonces Hasta tengo Este desplazador Este desplazador Es una deformación No destructiva Entonces yo puedo apagar Y prender Y no estoy alterando De manera destructiva La geometría Entonces Puedo también En En el atributo objeto Del deformador Tengo por ejemplo La distancia De esa deformación Si quiero que tenga Menos O más Obviamente Este es un valor Que su influencia Va a estar relacionada Proporcionalmente Al área Del objeto ¿No? Entonces ahorita Esto tiene 20 centímetros De altura máxima De deformación En relación A una esfera De 100 centímetros De radio Si esto midiera 50 centímetros De radio Esos 20 centímetros Se van a notar mucho más Si esto midiera 200 centímetros De diario Esos 20 centímetros Se van a notar mucho menos Entonces hay que estar pendiente De la relación proporcional Entre las escalas ¿Está? Porque aquí le estoy permitiendo Cuando esto mide 200 centímetros De radio Es decir 400 centímetros De diámetro Le estoy permitiendo Deformar 5% En relación Al diámetro Me da este resultado Si me parece un poquito Si me parece mucho Tiene que estar pendiente con eso Y este fuerza Esto va a aparecer En varias de las herramientas Que vamos a utilizar Y son múltiplos Cuando vemos Estos porcentajes Encima de un valor Muy generalmente Van a ser múltiplos ¿Qué significa eso? Que ahorita esto es 100% De estos 10 centímetros Si yo pongo acá 50% 50% Van a ser 5 centímetros Porque voy a multiplicar esto Por 50% 5 centímetros Lo puedo llevar a 0 Y 0 Y puedo invertir también Esa relación Es decir Menos 10 Entonces Que en este caso Lo que está haciendo Es invirtiendo Este ruido O sea Lo que aquí sería Cuando es positivo Lo que es blanco Se ve Lo que es negro No se ve Al invertir Ese valor acá Está invirtiendo Sin querer queriendo Esta máscara ¿No? Pero bueno Aquí me gustaba Más 100 Y un poquito más 15 Ok Una cosa que vamos a hacer Con el ruido Siguiendo aquí Es alterar la escala La escala Es una relación De como Esta textura Envuelve un poco El objeto Vamos a ver Que pasa Si yo por ejemplo De 100% Que tengo ahorita Le pongo 500% Ajá Me genera un efecto A Donde Eso Como que Hay menos Ruido Aparentemente Porque El resultado Que estoy viendo Es que hay cuadros Negros Y cuadros blancos Más grandes Entonces Las áreas de transición Entre lo blanco Y lo negro No son tan repetitivas Y genera Este efecto En este caso Entonces Esto tiene que estar pendiente Modificar La escala De esta De esta textura En relación al objeto Según El resultado Que estén buscando Y lo otro Muy interesante Que vamos a hacer aquí Es Producir una animación Con En velocidad de animación En cero Va a estar estático Si yo le pongo Por ejemplo 0.5 Y le doy play Vale Uno Ok Bueno Ese ruido específico Que estamos haciendo Generada Generada esa animación Brincada Este otro Si genera Esta otra animación Más Orgánica Segundo 5 Y vamos a Darle más altura Aquí Y vamos a Ponerlo Más lento Más lento Ya tenemos Un primer tipo De animación Con ruido Entonces Eso es Una cosa De mucha utilidad Aquí en este caso Le voy a dar Más fotogramas Para ver Más el movimiento Y un poquito Y un poquito Más rápido Y un poquito más rápido Y un poquito más rápido Fíjense que Estas propiedades Están aquí Son las mismas De las que están aquí abajo A diferencia De que aquí Aparecen estos punticos Que se prenden Estos punticos Son los indicadores De animación Entonces En esta ventana Aquí abajo Solamente puedo Visibilizar los valores Y puedo modificarlos Pero no los puedo animar Solamente ver Aquí arriba Es que los puedo animar Entonces Yo quedo en esta esfera Baje Hasta este punto Y vuelvo a subir Voy a ir Tengo 150 Voy a ir hasta el 40 Y voy a decirle Que marque Voy a volver al 0 Voy a subir Y le voy a marcar ahí Voy al 120 Marco ahí Voy al 150 Y va a bajar Y marco ahí Entonces Ese es mi animación Ahora Fíjense que Al igual que Por ejemplo En After Effects El programa Nos deja ver Esta línea Con Estos Mínimos puntos Que son El equivalente Los fotogramas clave Que se visibilizan En la trayectoria Por ejemplo De After Effects Esta es básicamente La trayectoria De este objeto En Cinema A diferencia de En After Effects La velocidad La velocidad preestablecida Es una velocidad De aceleración Y desaceleración Eso se ve aquí En estos Digamos Aquí el indicador visual Está en que el objeto Está Recorriendo más área En las etapas intermedias Del movimiento Y va desacelerando O va reduciendo La cantidad de área Al final Y lo mismo pasa Al inicio Del movimiento Si queremos cambiar eso No lo podemos hacer aquí Tenemos que ir A ventana Línea de tiempo Y nos va a aparecer Esta ventana Que está aquí Línea de tiempo Tiene dos Visibilizaciones Posibles Esta Que es básicamente El fotograma Donde solamente Podemos mover El fotograma En el tiempo O la que nos interesa Ahorita Que es el gráfico De velocidad Le damos clic aquí Si no vemos nada Tenemos que dar clic Al objeto Y le damos a H Para encuadrar Esa ventana Al objeto Eso de H Es universal Si yo ahora estoy aquí Y me perdí No sé Donde estoy Le doy a H Y automáticamente La ventana Se Se ubica En relación A la geometría Que tengamos Entonces le doy H Y ahora si veo Mi gráfico De movimiento Entonces tengo Desaceleración Lineal Un poquito Aceleración Perdón Aceleración suave Desaceleración Aceleración Desaceleración Si quisiera Cambiar eso Lo puedo cambiar Utilizando Estas preconfiguraciones O lo puedo hacer Yo a mano Que sea Más rápido Y que Sea Más rápido Puedo también Si lo doy Control click Agregar Nuevos keyframes Este Modificar Seguir modificando El movimiento Control click Y podemos ver Estos keyframes También Es como El modificador De velocidad De nuestra Fierta Ok Vamos a Vamos a complejizar Esta animación Un poquito Para ver Que más podemos hacer ¿Cuál es mi meta? Hacer un efecto Similar a esta esfera Pero Que Que ese efecto Actúe solamente Cuando la esfera Está cerca De la superficie De este suelo Es decir Cuando la esfera Se aproxime Digamos Este A esta altura Ocurra un ruido Como que Esta superficie Del cubo Se contagia ¿No? De esta Irregularidad Pero Cuando la esfera Este lejos No Esa es la meta Vamos a ver Como lo podemos hacer Entonces Primero necesito Otro Deformador De desplazamiento Vamos a Deformador Desplazador Si le dan Shift click Shift click Con el objeto Seleccionado Automáticamente El asume Con shift Ah bueno Este objeto Que estoy creando Va dentro De la jerarquía Si le dan Alt click Es al revés Si por ejemplo Tengo este cubo Y voy a crear Un nulo Y tengo Presionado Alt El va a crear Automáticamente El cubo Dentro del nulo Entonces Para shift Click Cuando estoy creando Un objeto Es dentro Del objeto Que tengo seleccionado Alt click Es al revés El objeto Dentro del que estoy creando Entonces tengo el desplazador Vamos a Necesito más divisiones Como había dicho antes Clic en medio Vamos a ponerle 20 en X Y 20 en Z En Y no Porque en Y Tengo nada más Este poquito De superficie aquí No necesito dividirlo 20 es muy poquito Todavía Vamos a ponerle 40 Y 40 Lo que sea Ok Entonces tengo Mi desplazador Igual Voy a Shader Ruido Vamos a Diseñar un poco El ruido Que Nos gusta Que nos interesa Vamos a Ariguar un poquito De animación En este caso Quiero que sea Más rápida Quiero que Tenga Más valores Vamos a probar Con 20 centímetros 30 centímetros Este ruido No me gusta Bueno Haré más divisiones A ver 50 50 ¿Qué podemos hacer? Tarde Tengo 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 Vamos a Aumentarle Un poco La escala Bueno No está Muy bonito Que digamos Pero Vamos a ver Cómo se ve Con el efecto Ok Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear Lo que equivaldría En Photoshop Una máscara Ya este ruido Por sí Como vimos Es una máscara Genera esta superficie Irregular Este Porque donde está Blanco Estos ruidos blancos Modifica El área Donde está negro No la modifica Entonces Tenemos que crear Una máscara Para este ruido ¿Qué va a ser la máscara? Nos va a permitir Vamos a hacer un efecto Que se llama Efecto de proximidad ¿No? El efecto de proximidad Reconoce El área Reconoce La cercanía De un objeto En relación Al objeto Que tiene el efecto Y utiliza Esa relación De cercanía Como una máscara Eso es todo Lo que hace Entonces Es como una máscara Dinámica Digamos Una máscara estática Donde yo dibujo Un área Y digo Bueno Aquí te vas a ver Y aquí no te vas a ver Sino que es una máscara Dinámica En relación A la proximidad De un objeto En relación a otro La máscara crece O decrece ¿Cómo se hace eso? Calma ahí Vamos a hacer un par de pasos Aquí en el sombreado Tengo un shader De ruido Si al shader Le vamos a dar a click Y vamos a crear Una capa Él ahora Crea Una jerarquía De textura Va a crear una capa Entonces Ahora tengo el ruido Aquí con mi primera Jerarquía De esa capa Si voy a Shader Otra vez Y voy aquí A efectos Y en efectos Pongo Próximo Esta va a ser mi máscara Entonces Este próximo Es el efecto Que me va a permitir Generar Este efecto Que estoy buscando De que el ruido Solamente ocurra Cuando la esfera Este cerca De esta superficie Ok Vamos por pasos Si le doy click Al próximo Me va a aparecer aquí Una lista de objetos Déjame estar diciendo Bueno Próximo a qué Yo le voy a decir Próximo A la esfera Por ejemplo Ok Vamos a aprender Que reconozca Los Vértices Y los polígonos Vamos a ver ¿Qué pasa ahí? Ajá Ahorita No me vamos Ahorita no va a hacer nada Porque no le he dicho Que esto va a ser una máscara Para que esto sea una máscara Tengo que decirle aquí En el modo de fusión Tal cual como Photoshop Multiplicar trama Etcétera Como en Photoshop Pero aquí voy a utilizar Que es una máscara de capa Ajá Vamos a ver Que pasó Y aquí Esto va abajo No Ajá 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 Vamos a ver Para que esto funcione Ajá ¿Por qué no está funcionando Nuestra máscara Si parece que todo está bien? Muy sencillo Vamos a dar Un documento nuevo Para explicar algo Que se me olvidó explicar Al comienzo Cuando creamos los objetos Estos objetos Están aquí Predeterminados En crear Se llaman objetos paramétricos Eso significa Que son objetos Que yo puedo modificar Ciertas propiedades Pero no puedo Alterar A profundidad La estructura De los puntos ¿No? O sea Recordemos que un polígono No es sino La representación visual De cuando Cuatro o tres puntos Están unidos En estos splines Y cuando están unidos Son un poligonito Dos poligonitos Pero lo que importa Como tal Son los puntos Entonces Un objeto paramétrico Es un objeto Donde no me permite Alterar Directamente La geometría A nivel de puntos ¿Cómo lo veo eso? Lo pueden ver Como por ejemplo Como si fuera en Illustrator Un texto Antes de convertirlo En curvas En Cinema Igual Hay cosas que se pueden hacer Sin necesidad de convertir En esta metáfora Este objeto a curvas Y hay cosas que no se pueden hacer Sin convertir el objeto a curvas En esa relación Illustrator Con un texto Para los que usan Eso aquí equivale Si lo veo A la letra C Este icono cambia Y cambia Las propiedades Que tengo aquí Cuando esta esfera Era paramétrica Tenía propiedades De objeto Cuando se convierte Ya en un objeto Poligonal Ya Él olvida Que es una esfera Para ahora Cinema Esto es un objeto Poligonal Que está compuesto Por puntos Como veo eso Si creamos otra vez El cubo Como objeto paramétrico Cinema sabe Que eso es un cubo Y que como cubo Tiene estas tres probabilidades Tiene segmentos Y tal Si le doy C Se convierte En un polígono Y tiene exactamente Las mismas propiedades Que la esfera poligonal Porque El objeto paramétrico Es como un Este Como un objeto prearmado Del programa Pero no es geometría pura Entonces Lo que pasa En nuestro ejemplo Es que El efecto Próximo Necesita Obligatoriamente No reconoce El objeto paramétrico Necesita Un objeto poligonal Entonces Si yo a la esfera Le doy C Voila Veo el resultado Que estaba Buscando Como que se trancó Bueno disculpen Ahí el programa Me trancó En realidad Tengo un problema Con los drivers De la tarjeta de video Pero Todo bien Bueno Revisa ahí un poco El archivo Como pude Aquí tenemos entonces Una esfera Esta vez hice un plano No hice un cubo Porque era un error Hice un plano solamente Y tengo el desplazador Con un ruido Y Un ruido Arriba Y el efecto Próximo Como una máscara De capa De ese ruido Vamos a ver Ahora Yo quiero que esta área Sea un poco más grande O sea Si nos acercamos Acá Vemos que el efecto Está funcionando Cuando la esfera Se acerca Se comienza a visibilizar Y cuando se aleja No Pero es como un móvil Cerquita Para modificar eso Vamos aquí a próximo Y vamos a probar Cambiar esta función De lineal A cúbico inverso A cúbico Vamos a darle más distancia De inicio Y vamos a darle más distancia De fin A ver 250 Igual Todos estos valores Son proporcionales O sea Según el área Que tenga la esfera El tamaño del plano O sea No son números fijos Sino que Ahora sí Es más Visible El efecto Ah bueno El otro que Revisan este ejemplo Que en el anterior La esfera Llegaba Y salía por debajo En este caso Me pareció Quereológico Entonces Se devuelve Por arriba Pero bueno Ya esto es una animación Que No parece Tan básica Pues ya hay una interacción De dos objetos Son un par De animaciones Orgánicas Eso No Tiene Cierto interés visual La animación Y como vieron Una vez Acostumbrándose A esta relación Jerárquica De que cosa Está dentro De que Y que propiedad Pertenece Que atributo Etcétera Es un procedimiento Como fácil De construir Y de corregir Por ejemplo Aquí Ahorita alteré Las propiedades De la máscara Para aumentar El área de incidencia Si quisiera Modificar El tipo de ruido Que estaba aquí Entro aquí Puedo modificar el ruido Puedo alterar La velocidad De esa animación Etcétera Un poco Para terminar este ejemplo Y comenzar La otra sesión Con el ejercicio De logo Vamos a llevar Esto un paso Más allá Y vamos a utilizar Esa máscara Para diferenciar Dos ruidos distintos Entonces vamos a crear Nuevamente Estoy en el desplazador En el sombreado Dentro de la capa Todo eso En el desplazador Del plano Y entonces Vamos a crear Otro shader En vez de ruido Esta vez vamos a crear Hay una ventana Hay una opción Aquí que se llama Superficies Y lo podemos probar Y lo podemos jugar Ustedes después Pero ahorita Yo voy a probar Con ejemplo Con Agua La diferencia Entre la superficie Y los ruidos Es que Si le damos Clic aquí Al agua En la superficie Es como un ruido Igual O sea Es una máscara En blanco y negro Es como un ruido Pero Está ya preanimada Y tiene De una manera Es como un ruido Prearmado Para que parezca Algo en específico O varios ruidos Compuestos entre sí Si le doy play Ahora tengo Esta superficie Que parece agua Entonces yo quiero Un efecto Donde El área O sea Digamos que Toda la malla Tenga esta Deformación Tipo agua Pero cuando la esfera Se acerque Se vea Nuestro ruido O el otro ruido El que hicimos nosotros Entonces si vamos a la capa Y pongo El agua Debajo De la máscara Ese es el efecto Que nos va a dar Lo tengo a esto Y esto se acerca Y se modifica Si lo quiero Probar Otro resultado Yo puedo ver Que pasa Vamos a grabar Por ejemplo Multiplicando El ruido Inicial Sobre Vamos a ver Que pasa No se Vamos a ponerle Más bien Trama Entonces ahí Digamos Están como Los dos ruidos Mezclados O sea El agua Está ahí Pero también Se está Como que están Fundiendo Los dos Si vean Normal Trama Eso es como Para Experimentar Más creativamente El resultado Que quieran Igual Si les gustaba Más Solamente Con este ruido Lo pueden dejar Así Pero bueno Si concluiría Este primer ejercicio De ver Eso Como la fortaleza Cinema De como generar Un resultado Que no aparece Tan básico Pero que está Construido Con herramientas Básicas Entonces Geometría Ah Fíjense También Hay un En esta versión Que reíse Era un error Lo que había dicho Que el objeto próximo No reconoció Ejesto paramétrico Era un error Porque cuando lo reíse Si lo reconoció Entonces No sé Creo que fue un error Del programa Aquí está Esta esfera No la he hecho así No No la he convertido En un objeto poligonal Y si funciona El efecto Entonces Mala mía Con esa relatoria Pero vamos a ver Cosas donde Si es obligatorio Convertir Los objetos paramétricos En objetos Poligonales Bueno Entonces Hasta aquí Esta sesión Vamos a Comenzar Con el logo